...ser paciente, pero por lo pronto, eso es lo atractivo del partido, ¿no? Que tenemos que se pueden presentar goles y que se deben de presentarse. A la pelota, no hay pérdida de lugares, gol de San Luis, gol de San Luis, gol de San Luis, gol, 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 gol. Ahora como mineros, antes como estudiantes. Sufrió una fractura terrible. Terrible, es su mejor momento. Alza la pelota, Leandro, gol. Son cinco contra tres. Así viene el Gabri, mete la pelota al refri tantito, venga que lleguen más futbolistas, ya se agregó, ahora sin más, el impacto viene de afuera, hay un desvío, otra vez de atrás, llega Castañeda con el centro, gol. Izquierda a la hora de adelantarlo un poquito en el paso natural, acabó haciendo contacto con la boda. Mira como la bajó de ahí, ya verás que tiene que aguantar un poco. Acá viene el centro, corte el Jesse. Ayala se ve que tiene un problema, no tiene más, no tiene más, el monstruo, ay, el monstruo, ay, gol, de más. Va a castigar Betlitz, 2, 4, 6 al área, alta la pelota, pica, queda ahí, gol. Ayala, hay dos hombres de mineros en el área, acá viene el servicio, también para sacar el pato Treviño, el rebote es para el Gabri, pasa la pelota. Inestal señala, la distancia, una marcada, es Inestal, golazo. Solamente Dorados y Santos le han hecho más de dos goles al equipo potosino, acá viene el centro cerrado, va el monstruo, se equivoca el monstruo y es gol. Desde el punto penal, Ocampo, corte Ocampo. O baja de Obras, mandando el servicio al área, la pelota termina, quedando, saca el rebote. Muy bien visto, un equipo a la pelota que puede ser bendito del reparo y un grandito, atención dos a tu parte delante. La indicación de Adonai Escobedo viene el servicio, el servicio al área. Fierro, viene Fierro, avanza Fierro, van del centro y Bravo conecta. En el círculo central, ahí, la pelota que juega Enrique, es bueno el esférico, el trazo, le quedó la pelota, apriento, gol de Dorado. Allá va Marvin, espera que Otoniel ocupe su lugar, el servicio, la pelota que viaja, la pelota con Rodrigo Polele, pegó el arco, gol. Grita mía, y si un defensor la despeja cuando el guardameta ya va a buscar salir por ella, es uno que no lo escuchó, que no le hizo caso. Buena la pelota de Castillo para Marte Heda, servicio, Otoniel Arce, gol. Heda un hombre de dorados ahí estuviendo, va a venir el servicio al área, Canales la buscaba por arriba, la gana, abre, un gol, lo ha dado. El entrega ya a Domínguez y este levanta, un globito que va a buscar, Poye por arriba, se pasa el brasileño y la tiene Stringer, el árbitro dice que no hay falta. A ver si puede sacar un buen centro, es Enrique, buscan 11, cabecezo ahí adentro. Hay seis elementos de dorados dentro del área, allá viene el servicio, gol. Querétaro, buen balón abierto, a ver en esta, a los gallos, pelota de apoyo, después el zapatazo, abajo, gol, sale, contra el rebate. Ahora de la cancha, pero si tenías que haberte armado mucho mejor, de lo que cerco queriendo. Las líneas iban muy bien, pues la pelota de Primera queda en el área. De medio campo. Buena pelota para Rentería, a ver si aquí lo gana Santos Rentería. Gol. Positivas, las de Veracruz, Chivas y Puebla, parece que la de Leones, a ver si aquí lo empata. Gallo Sepúlveda. Cardone, cambio de ritmo, servicio de pierna izquierda, no, prefiere hacia el centro, Gallo del servicio, disparo, gol. La segunda, fue justamente la que estábamos comentando, se pierde en la marca y plantan a Mañón frente a Juan de Dios Ibarra. Y esta tercera, bueno, ya ahora sí, creo que Esteban Leíno está pidiendo a grito ser sustituido. Juan Ángel Alvín, pierde izquierda y gol. Gol. El pase, uf, como ponteo. No, bueno. Pero el pase se lo pone. Qué bien sentiste. Gran entendimiento, porque Cardone es... Qué variantes tiene. Hoy, por lo pronto, creo que nos enseñó algunos. Llega el tercero gol. Antaño, ¿y para qué? Podrías no ponerla si ni siquiera tiras a puerta. Ahora lo intenta, sí, así. Así tenía que ser, pero Roldán aguanta. Champlazo, golazo. ¡Eso! Aparece por el lado de la izquierda. A donde Pardini. Ahora viene la respuesta, el pase de la muerte. No llegó jamás, remate. Gol. Jóvenes, uy, de la segunda división. Qué fuerte entrada, ¿eh? Y fue del mismo 2.37. Pardini, a esto dedícate, Pardini. A esto dedícate. Gol. Meter el balón al área. Allá viene el centro. Pelote en el aire. El remate. Gol de los Pumas. Romero, el trazo para Díaz. Díaz solo. Díaz solo. Díaz. Gol. Estaría calificando a la siguiente ronda. Allá va el tiro. Gol. Gol. El que ha entrado por Sosa. Y allá va Arizana. El remate de Arizana. Gol.